¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí una semanita más al canal de YouTube. Bueno, como siempre, hoy os traigo el capítulo de Edens Zero. Nos toca el episodio número 4. Y tenéis, como siempre, el capítulo completo en HD con subtítulos en español en el primer link de la descripción. Clicáis ahí un solo clic y veis ahí mi reacción completa. Al final del episodio os diré mi opinión. Bueno, todo lo tenéis ahí. Ya sabéis que por temas de copyright no puedo traer el episodio aquí a YouTube. Y ahí en mi Google Drive podéis verlo sin ningún tipo de problema. También os quiero decir que en unas pocas horitas voy a publicar un sorteo en mi cuenta de Twitter. También la tenéis en la descripción, mi Twitter. Clicáis ahí y le dais a seguir. Si no tenéis Twitter, os lo hacéis que os lleva un minuto. O sea, es gratis. Ya sabéis, Twitter, quien no conoce Twitter, estamos en 2021. Bueno, es gratis y os lo hacéis. Y de verdad, se vendrán unas cuantas semanitas de sorteos por mi Twitter. Y en unas horas publico el primero. Tendremos un pack de cartas. Tendremos una figura valorada en 80 euros. Tendremos monedas para un videojuego. Videojuegos de Steam. Bueno, habrá muchas cosas, de verdad. Así que estad atentos a Twitter. Lo tenéis en la descripción junto con el episodio. Y merecerá la pena. Hacedme caso. Y bueno, pues eso. Id a mirar la reacción completa. Lo dicho, lo tenéis en la descripción o en el comentario fijado. Clicáis ahí y veis el episodio completo. Ya sabéis que si el vídeo dura 20 y algo minutos, es básicamente para que la gente que entra al vídeo sepa que de verdad se trata del episodio completo. Simplemente que por temas de copyright no lo puedo traer a YouTube. Y por eso lo traigo a Google Drive en el link de abajo. Pero básicamente hay gente que aún se lo preguntará. Pues es por eso os lo aclaro todas las semanas. Así que eso, no me enrollo más. Id a verla y nos vemos ahora al final del vídeo. Gracias. 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 Número 4. Número 4. Número 4. Se han retrasado mucho las páginas de anime en subir el episodio y no pude grabarlas antes del directo. La tuve que grabar en el propio directo de Twitch. Ya lo habréis visto. Y nada. Básicamente fue por eso. Así que nada gente. Espero que os haya molado el episodio. Os recuerdo el tema del sorteo que tenéis en Twitter. De verdad. Mañana. Ahora en unas horas publico el primer sorteo. Eh... Estas semanas habrá muchos más sorteos. Así que estad atentos también por ahí. Y nos vemos muy pronto con el episodio número 5 de Edencer. Buena gente. Chao, chao.